El Clima Serrano, situado en Merlo, dispone de piscina al aire libre y ofrece alojamientos independientes para parejas. El establecimiento se encuentra a 100 metros del ayuntamiento de Villa de Merlo. Los apartamentos del Clima Serrano cuentan con un cama extra grande y baño completo. También incluyen zona de barbacoa, calefacción, armario y televisión de pantalla plana. Algunos tienen cocina bien equipada, y otros incorporan balcón y terraza con vistas al jardín. El Clima Serrano, cuenta con jardín y dispone de aparcamiento gratuito. Los apartamentos se encuentran a 200 metros de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario y a 800 metros de la terminal de autobuses de Villa Merlo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com